Bueno, hemos recibido la visita de un grupo de niños sumamente importante, con todas sus inquietudes, han conocido y han preguntado cuál es el papel de la municipalidad en este tipo de acciones y definitivamente ha sido verdaderamente satisfactorio poder conversar con ellos. Está la municipalidad abierta, puertas abiertas para que cualquier colegio, institución que quiera venir aquí pueda conocer cuál es el funcionamiento, preguntar cómo se administran estos recursos, la transparencia con las que estamos administrando los fondos de la alcaldía municipal de Catacama.